No te quiero, sino porque te quiero Y de quererte, a no quererte llego Y de esperarte, cuando no te espero Pasa mi corazón, del frío al fuego Te quiero solo, porque así te quiero Te odio sin fin, y odiándote te ruego Y la medida de mi amor viajero Es no verte, y amarte como un ciego Tal vez consumirá la luz de enero Su rayo cruel, mi corazón entero Robándome la llave y el sosiego En esta historia solo yo me muero Y moriré de amor porque te quiero Porque te quiero amor, a sangre y fuego Y moriré de amor porque te quiero Porque te quiero amor, a sangre y fuego 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 Porque te quiero amor, porque te quiero amor Y moriré de amor, a sangre y fuego Y moriré de amor, a sangre y fuego